vayas hombres atención los que están vendados cállense y por favor concéntrense les vamos a contar ya les juntaron quien los cuenta pues hombre 13 por total 13 con toto 13 14 quien cuenta bien pues 14 y 13 bancos vamos a necesitar yo puedo leer 13 con todos los bichitos a toto y al pop aunque hay 14 por todo aunque hay 13 bancos que hay hombres que sobran vaya 223 que queden perdiendo los bancos y los demás hombres llevan las mujeres para ya de 2 en 2 porque son muchas mujeres no está bueno que no hace que caigan en el lodo y todavía no es no no Llevamos gente adelante, vaya despacio Uy, los van empujando, espérense Fátima, si caes, caes en el agua y está hondo, hondísimo Si caes, la rega, Fátima Si caes, si caes, caes en el mero aguas Uy, 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 Fátima, ahí caes en el agua Caes en el agua, Fátima Fátima, caes en el agua Agua, agua, agua Angie, va a caer en el agua No andas viendo, de casualidad Dios mío, ¿cómo es posible este susto? Yo grité, me asustaron ¿A dónde? Mirá, Miguel, ahí ha dejado la gorra ¿A dónde? Ahí están Sí, ya la habré tres ahorita Llegale pegando, pues Ay, pues, pústica Llegale, pegalo, pues Ayuda Ay, pues, pústica Ay, pústica Ay, pústica Ay, pústica no, 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 no ¿quién es? ay, quién me pegó ay, quieta quieta vamos, vamos unidas, bicha ay, bicha, te vas a montar yo te traje, te tenía que pegar por lo menos ay, ay ay, yo me pegó ay, chiste, listo no pasa nada vos querés abajo o arriba, chito ¿quieres caer en la pileta de lodo, bicha? sí venga, aquí lo vamos a hacer con todo, 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 no camines no camines, todo calmado, mejor sentate aquí sentate ahí, mejor vaya, vos también comenzás sentado dale, veníte dale, dale ahí, sentate ahí todo, todo sentado, comenzá vení por eso, solo te sentás y vos después te quitas de ahí para no caer en el lodo vaya, vaya, ahí quédate ahorita vaya ¿listas, bichos? no, pero estas no están bien formadas tienen que estar todas ahí por donde está la Alejandra ah, ok ahí por donde está la Jocelyn ahí van a comenzar todas ¿dónde? sí, vos también ok, uno de atrás ya caminen, caminen caminen, caminen caminen, ¿dónde? vamos no, vas fия porque lo sigan, no a ustedes ¿verd��en, por qué lo sigue? sin huevos voy haciendo con quien va yo ¿quién me soltó, pues? ¿dónde vamos? ¿quién me soltó? ¿dónde me dijo? ¿dónde? mamá, mamá 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 yo te voy siguiendo dale que yo te agarro aquí va el camino aquí va el camino aquí va el camino aquí va el camino aquí veníte, vamos para acá no, es que yo voy guiando es que aquí hay una curva de la piscina vaya entonces busca la esquina de la piscina ya no, aquí la estoy tocando ya no puede, no se me va a dar la derecha ya no, ya la voz vamos a la paqueta eso es de pía eso es de pía eso es por canciones por los urques Ana no se da sin vergüenza porque está cambiando ok, vamos dale susto ahí vamos 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 muy bien vamos vamos muchas gracias ah acabadito me iba a salir a ver si me habían perdido como un ava Choco Llegaste al agua, Fatima Llegaste al agua, Fatima Bailando el balde los 15 pues niñas y y fue para pegar pues ay 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 me la perdí y 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 todavía no todavía no es hora de pista ok falta la alejandra falta el bichito chele falta la yohana falta la 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 las dos secas falta la norma falta chele viejo y 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